Y le dijeron entonces, asuma la competencia, y Guayaquil dijo, la asuma. El exalcalde Jaime Nebot asumió la competencia y llegó a un acuerdo con la empresa privada a través de concursos para poder no solamente romper los goles, que son estas rocas, que han tomado decenas de años, 60 años de destruir, sino también la profundización del canal de acceso a los puertos, para que buques de mayor calado, entre 12.5 y 13 metros de calado, puedan ingresar a los puertos de Guayaquil, por donde pasa alrededor del 85 y 90% de los bienes no petroleros del país.